Hola, ¿estás ahí? Te hago videollamada de mi celular Para sentirte aquí Y recibir un cálido abrazo virtual La distancia me está matando En este vacío de mi corazón No puedo soportarlo Mi cuerpo te extraña en la habitación Ya será diferente Y te buscaré de norte a sur Te besaré bajo el cielo azul No pienses que ya todo se acabó Ya será diferente Te buscaré de norte a sur Te besaré bajo el cielo azul No pienses que ya todo se acabó Maxito lo sabe, bebé Aguanta un poco más Te prometo nos vamos a encontrar Pronto nos volveremos a abrazar Aguanta un poco más Te prometo nos vamos a encontrar Pronto nos volveremos a abrazar Te juro que yo también me muero de ganas Por abrazarte y verte en las mañanas Ver tu llegada desde la ventana Con tu presencia que mi alma sana Y si tuviera la máquina del tiempo Aprovecharía más esos momentos Pero como eso no puedo hacerlo Simplemente espero que pase todo esto No, 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 no No, 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 no Ya todo pasará, ya todo pasará No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya todo pasará, ya todo pasará Hola estas ahí Te hago un videollamada de mi celular para sentirte aquí y recibir un cálido abrazo virtual La distancia me está matando, llena este vacío en mi corazón no puedo soportarlo, mi cuerpo te extraña en la habitación Ya será diferente y te buscaré de norte a sur te pensaré bajo el cielo azul, no pienses que ya todo se acabó Ya será diferente y te buscaré de norte a sur te pensaré bajo el cielo azul, no pienses que ya todo se acabó Me muero de amor, aunque te vea del celular me muero por vos, aunque no te pueda abrazar Me muero de amor, aunque te vea del celular Me muero por vos, aunque no te pueda abrazar Aguanta un poco más Te prometo nos vamos a encontrar, pronto nos volveremos a abrazar Aguanta un poco más Te prometo nos vamos a encontrar, pronto nos volveremos y nos vamos a abrazar уг함 the show de Andy el verdadero maxito lo sabebe aja estoy bon y el viejo marqués le canta el amor Danny O'Bran ¿Qué es el rulo? ¿Qué juan está ahí? ¡Shaky Music!